... Hola Maite, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eres una de las corresponsales de guerra más conocidas de nuestro país, pero queremos hablar contigo hoy sobre tu faceta de escritora. Acabas de publicar Espérame en el Paraíso y yo lo primero que me provoca leerlo es... La protagonista es una corresponsal de guerra, ha estado en concreto en Siria, en un momento en el que hubo muy pocas... De luego, ningún corresponsal español, fuiste la única, tengo entendido. Reportera, mujer. Reportera, mujer. También estuvo Javier Espinosa. Ajá, o sea, como mujer. Y está escrito en primera persona. Entonces es inevitable estar leyéndolo. También el lector tiene que hacer un poco de ejercicio de abstracción, a decir, no es Maite la que está contándolo. Pero en parte supongo que sí, ¿no? ¿Qué hay de Julia en ti? Bueno, en realidad, yo nunca he llevado un cinturón de explosivos, como arranca el libro, ¿no? Ni tampoco he dejado el periodismo para apuntarme a la causa siria y ayudar a la resistencia de esa manera que Julia hace, ¿no? Yo creo que Julia es un personaje que viene de la kamikaze, que es mi primera novela, y en esta segunda, bueno, Julia yo la maltrato mucho. Es un personaje que en la primera es una suicida alcohólica, evidentemente no soy yo. Y en esta segunda, Julia es una persona que es más madura, que más comprometida, ¿no? Pero sigue siendo igual de romántica y ella queda totalmente enamorada de ese espíritu que hay al principio de la Revolución Siria, ¿no? Que es un espíritu de entusiasmo, de cambio, ¿no? De ideales, de querer cambiar las cosas y luchar por su libertad. Entonces, ella se queda prendada de eso y de Omar, ¿no? Omar es ese personaje del que se enamora, que es un chico que todas las chicas crearíamos si no existiera, ¿no? Ese apuesto sirio, resucitado, ¿no? Como empieza en el primer capítulo, resucitado de la morgue, rescatado de la muerte en el último minuto y que está convencido de que va a morir y por eso vive con una intensidad brutal, ¿no? Como se vive en la guerra. Es curioso que cosas que tú cuentas, sobre todo la batalla, el suceso, ¿no? Todo el escenario, por así decirte, de la novela, tú lo has tratado en tus crónicas. Yo no sé qué descubres tú al pasarlo por la ficción, algo que tú has tratado desde el punto de vista del periodismo. Supongo que hay algo que te da la ficción que no te lo da el periodismo, ¿no? No, evidentemente, la ficción es maravillosa. Es como una herramienta mágica donde puedes hacer sentir a la gente. Algo que el periodismo es muy difícil, sobre todo porque no tienes 480 páginas para desarrollar un personaje o una persona, ¿no? Tienes solo un reportaje, igual puedes coger una historia, pero siempre tendrás tus 600 palabras. Es imposible, ¿no? Entonces, la literatura te permite escribir y describir personajes como Omar y ver cómo evolucionan, ¿no? Evoluciona porque la gente... Por ejemplo, para mí la guerra es un microcosmos donde puedes observar cómo la gente cambia. Es decir, es como en cualquier situación aquí, también, cuando tenemos el sufrimiento cerca o la muerte, podemos observar, si una familia tiene a alguien que va a morir, pues cómo se exacerban esos sentimientos. Tienes más ganas de amar o de odiar, de salir corriendo o de abrazar a la gente, ¿no? Pues imaginemos eso en una guerra multiplicado por 50.000, donde la gente está de luto, donde la gente está en tensión, donde la muerte está muy cerca. Entonces, ahí la gente cambia de comportamiento y esa evolución es súper interesante. La guerra para mí es como un revelador de una fotografía o como un espejo. Sale en realidad lo que somos en realidad, ¿no? Lo que somos de verdad. El alma se desnuda y vemos si tenemos ahí un ángel o un demonio. Y no es para siempre. Es decir, yo creo que la gente se transforma. Igual puede elegir ser una buena persona y ayudar y de repente que le ocurra un hecho malo y transformarse, ¿no? Y decir, bueno... Y bueno, ahí comprendemos un poco por qué un padre de familia de repente coge un arma y se va a defender a los suyos, ¿no? ¿Le juzgamos o no le juzgamos? ¿Decimos que es un asesino o no? ¿Le comprendemos? ¿Haríamos lo mismo nosotros? Hay toda esa serie de preguntas. A eso me refiero. Habrá cosas como que entiendes mejor a través de la ficción, ¿no? Con la crónica diaria, me imagino que no puedes analizar quizá los porqués, ¿no? De muchas reacciones en la guerra. La ficción, si te lo permite. Exacto. Por ejemplo, en el periodismo, el periodismo es objetivo y es contar lo que pasa en el escenario real y cómo están actuando y las declaraciones de esas personas. En la ficción, uno no solo no debe ser objetivo, sino que es un recurso, la subjetividad precioso, porque es como contar una esquina de Siria. Y yo, por ejemplo, el error que cometí sentarme es decir voy a escribir como una periodista. No, me di cuenta de que solo podía contar una esquina de Siria, ¿no? Por ejemplo, releí a Hemingway o a otros autores que han hecho historias también sobre guerras civiles y esos personajes. Y es que no puedes contar toda Siria, ¿no? Yo cuento una esquinita, unas historias, esa historia de amor y las personas que hay alrededor, cómo sienten y cómo viven. Y meterse en el corazón de los sirios o en el corazón de Yulia no puedes hacerlo con el periodismo, ¿no? Solo puedes hacerlo a través de la ficción. A Yulia en la novela le suelen poner una etiqueta de loca directamente. Hay gente que no la entiende y dice, ¿cómo te has metido aquí, no? No sé si es una etiqueta que tú te has sentido a veces que te la han colocado en la mirada de la gente como diciendo, ¿qué haces aquí? Metida en este, ¿no? En el ojo del huracán. Claro, es que parece que alguien que cruza una frontera de forma ilegal que llegue allí, que esté bajo las bombas, ¿no? Tiene que estar loco. Bueno, yo creo que tiene que creer también mucho en lo que hace, ¿no? Como crea un guardia civil que está ayudando aquí en una carretera y que salva a una persona pero de repente le atropellan, ¿no? Que suele pasar, le pasa mucho a los guardias civiles. Aquí hay gente que tiene profesiones de riesgo. Yo creo que lo hacen porque creen en ello, porque están ayudando, sienten que es una responsabilidad y que deben hacerlo, ¿no? Entonces yo el mito del corresponsal de guerra que es muy fuerte y que no le duelen las cosas y que no sienten, ¿no? No, no, no. O sea, yo siento, tengo un paso mucho miedo cuando estoy dentro, lloro y luego tengo mis estrés postraumático, es decir, que sufro de lo que sufre toda la gente que está en la guerra. Pero sí que mucha gente te dice, es que estás loca. Pero es algo que observo que solo dicen a las mujeres reporteras. A los hombres le dicen que tienen muchos cojones, ¿no? ¿A cuántos cojones tienes? Qué valiente eres. Las mujeres estamos locas, ¿no? Por ir a una guerra. Bueno, es una diferencia que hay que ir luchando contra eso todavía. Y en concreto, claro, estás muchas veces en conflictos de países islámicos que creo, me imagino que ya tendrás incomprensión por parte de tus propios compañeros, ¿no? Los que te dicen que estás loca o no te dicen qué cojones tienes, ¿no? Que lo que le dirían a un hombre y luego la propia incomprensión del pueblo, ¿no? La gente debe decir, una mujer está delante de la cámara. No sé si sientes también más rechazo en ese tipo de país islámico. No, en absoluto. Yo, por ejemplo, en Afganistán he podido hacer entrevistas a talibanes o a ex-talibanes que, bueno, no te miran a los ojos pero te reciben perfectamente. A veces tengo más problemas con las fuentes occidentales que pueden ser más machistas todavía que las fuentes musulmanas. En los países musulmanes a nosotras, las mujeres que somos de fuera, nos tratan de una forma distinta y es gente culta que sabe que no te obliga a actuar de una determinada manera. Yo me ponía al giyá por símbolo de respeto porque estaba en sus casas y ellos me invitaban pero no he tenido nunca ningún problema a la hora de convivir incluso con los combatientes, incluso salafistas y no he tenido inconveniente alguno, ¿no? Y es más, las mujeres tenemos acceso al mundo de las mujeres. Es decir, los hombres que viajan al mundo a culturas musulmanas tal vez no pueden ir a la habitación de las mujeres y charlar con ellas, ¿no? Cosa que yo sí puedo hacer. Puedo estar con los hombres a entrevistarles y puedo ir con las mujeres, ¿no? Lo cual para mí me enriquece y me aporta la visión de todos, ¿no? Del 100% de la población, los hombres y las mujeres. Se habla también de la novela de la guerra 2.0, ¿no? La realidad 2.0 en la que es difícil ocultar una guerra o una masacre como la que pueda ocurrir en Siria. Yo siento todo positivo, siento que es positivo ese fenómeno 2.0 en la guerra, pero no sé si tiene también algún tipo de peligro por lo que pueda llegarnos sin ningún tipo de filtro, no sé, si es algún peligro o creemos que esto es positivo en esa realidad. Es muy difícil creerse todo lo que ve uno. Ha llegado un momento en el que el problema es que la saturación es un arma de los gobiernos y de los tiranos y de todo el mundo que intenta crear un poco de caos. La saturación es una herramienta para crear desinformación. Desgraciadamente, Internet la utilizan como ese medio de transporte de todo ese ruido, ¿no? Es como si estuviéramos en un bar, por ejemplo, Twitter es como un bar que dice un compañero, donde una barra de un bar donde tú estás sentado y escuchas un montón de cosas. Tenemos que saber que no todo lo que se dice es cierto, ¿no? Depende de la fuente de la que venga podemos creerlo o no creerlo. Si el vídeo está identificado, si ha habido una persona que ha estado ahí que lo ha grabado, un corresponsal que tenga credibilidad y que lo cuelgue, entonces si es un corresponsal de la BBC que ha estado allí y lo ha grabado con su equipo, me lo creo. Porque hay una persona que lo atestigua, ¿sí? Si es alguien que lo ha colgado y que de repente aparece en la web, cuidado con estas cosas porque ya no se puede creer porque hay mucha propaganda y mucha, mucha voluntad de confundir a la opinión pública y lo consiguen, ¿no? Mira el caso de Bashar al-Assad que está ganando a la verdad gracias a la propaganda. Con eso de o yo o el caos ya ha logrado meter en la mente de todos que aquello está lleno de radicales islámicos y que son todos o la resistencia, ¿no? Que no es cierto. Por último, te estamos viendo aquí ahora mismo en tu momento de escritora, pero no sé si te marchas pronto a algún lugar o... No, pues voy a seguir con la faceta de escritora. Sí. Igual viajo para ver otros personajes, pero seguramente no sea ficción. Pero bueno, me apetece mucho continuar porque cuando uno suelta 480 páginas es como una sensación tan buena porque sientes que lo has contado más o menos todo. Bueno, con este libro me hubiera seguido, ¿no? Sí. Pero bueno, tengo esa sensación como de que escribir es magnífico, aunque no debe comer, ¿no? No debe comer el periodismo tampoco. Claro, te voy a preguntar. Hay que hacer un poco de todo. La figura de corresponsal de guerra también está en crisis, ¿no? Como todo, hay muchos freelance ahora, ¿no? Como corresponsal de guerra supongo que es también difícil ahora mismo ese perfil, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo lo que hago y tengo la gran suerte de trabajar para medios extranjeros. Entonces, bueno, trabajar para Alemania o para Inglaterra es para mí, bueno, increíble. También me lo he currado mucho, llevo muchos años en esto, tengo muchos contactos, hablo de idiomas, es decir, que no viene de la noche a la mañana, que la gente que empieza, yo le digo que hay futuro si se trabaja, si se curra y que siempre hay un hueco si uno le pone constancia y le pone voluntad. Bueno, para nosotros encantados que sigas escribiendo o que te veamos en algún lugar. Muchísimas gracias, espero que lo disfrute la audiencia. Seguro, Maite, gracias. Gracias a ti.